La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la Sexta Región Militar y de la 23 Zona Militar, convocan a los interesados a formar parte del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como soldados de Policía Militar. La Policía Militar tiene como principal función hacer cumplir el orden y la disciplina interna de las normas disciplinarias en el ámbito castrense. Los interesados deben reunir los siguientes requisitos. Ser mexicano por nacimiento, contar con una estatura mínima de unos 55 metros en mujeres y unos 63 en el caso de varones, edad mínima de 18 y máxima de 29 años, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o Corporaciones Policíacas, no tener perforaciones en el cuerpo como piercing, aretes o expansiones, ser soltero, no vivir en concubinato, tampoco tener descendencia. En cuanto al nivel de estudios, se pide mínimo la secundaria. Los documentos requeridos son acta de nacimiento certificada, clave única de registro de población en el nuevo formato, registro federal de contribuyentes, credencial de elector, constancia de residencia, antecedentes no penales o carta de buena conducta, cartilla de servicio militar nacional, solo personal masculino, firma electrónica y certificado de estudios. Para mayor información puede comunicarse a los números telefónicos 012-46-46-20036 y 46-855-25. A Ad Morales, Ahora Noticias.